Los saludamos del Supercombo del Deporte y gracias por estos minuticos. Jorge, ¿cómo estás? No, el placer es mío poder estar acá con ustedes compartiendo un trazo. Jorge Andrés Marsiglia Carrascal, ¿es un hombre completo? Sí, señor. Vea pues, Jorge Andrés Marsiglia Carrascal, ¿veintidós añitos? Sí, señor. ¿Uno ochenta y cuánto de estatura? Uno ochenta y tres. Uno ochenta y tres, uno ochenta y tres. Usted es de la costa, ¿cierto? ¿Nacido exactamente en qué parte de la costa? Sagún, Córdoba. ¿Sagún? Un poquito cerca de Montería. Ah, qué bueno. Sagún, Córdoba. Sagún, Córdoba. Háblenos un poquito acerca de Sagún. Bueno, un pueblito pequeño. La gente muy cariñosa, muy afectiva y nada, un pueblito sabroso para vivir por todo lo que es costa y eso, por la comida y todo. Sí, un pueblito muy cultural, muy folclórico, por decirlo así. ¿Mucho pescadito? Sí, sí, bastante. Sí. Muy bonito lo hace. ¿Y vas permanentemente a Sagún? ¿Cómo? ¿Vas permanentemente al pueblo? Pues en vacaciones, vacaciones nomás. Sí. ¿Usted tiene familia todavía allá? Sí, sí, mi familia toda está allá. Ah, toda está allá. Sí, señor. Ya. Bueno. Sagún, Fies. Qué bueno, qué bueno conocer acerca de Sagún, Córdoba. ¿Cómo llegaste al Cali, Jorge Andrés? ¿Cómo me repites? ¿Cómo llegó al Cali usted? ¿Cómo se vinculó al Deportivo Cali? Bueno, yo fui por peduría al profesor Agustín Garizábalo. En equipo allá de Sagún, nosotros participamos en varios torneos en Barranquilla, el torneo Cefal. Y él allá me vio jugando, le gustaron mis condiciones. Y empezó a hacer un seguimiento. Y en 2015, en noviembre, para el torneo de las Américas, nosotros vinimos acá y él también estaba acá viendo el torneo y le gustó mi participación, el trabajo que hice. Y empezando en 2016, en enero, se decidió a traerme acá, que hiciera parte de la cantera. ¿Usted estuvo en varios equipos? Antes de jugar ahora con el Deportivo Cali, estuvo en varios equipos, ¿cierto? ¿En la B? Yo estuve en 2019, estuve en segundo semestre, en el Tauro de Panamá. ¿En el Tauro? Sí, en el Tauro de Panamá. Y el año pasado estuve en Orzomarzo. Ah, usted estuvo en Orzomarzo también. Sí, señor. Qué bueno. ¿Cuántos partidos jugó en Panamá, Jorge? En Panamá fueron 22, contando los dos de... de Concar Champions. Ajá. Bueno, Jorge... Sí, sí, siga. Y en Orzomarzo fueron 17, pero como yo me lesioné a principio de año y eso, me perdí varios por eso. Sí, claro. Bueno, Jorge, voy a dejarlo con mis compañeros para una rondita de preguntas, para dejarlo tranquilo. Julián. Gracias, y un saludo muy especial para Jorge. Jorge, una pregunta. ¿Cómo debe jugar un defensa central del Deportivo Cali para Jorge Arias, para que el técnico Arias, Alfredo Arias, perdón, lo tenga en cuenta? ¿Qué le pide? ¿Cuál característica cree usted que tiene para que el técnico lo pueda escoger para, por ejemplo, el partido del fin de semana? Bueno, primero de todo, la agresividad y ser inteligente para salir jugando. En cuestiones de la marca, a los profesores le gusta que siempre estemos con el 9, referenciando al 9, que no nos marque gol, porque siempre dice que no podemos dejar que el 9 juegue, que el 9 marque gol. Y la otra parte es la salida con el balón. Le gusta siempre que salgamos jugando, que no peloteemos, pero siempre intentemos salir con responsabilidad. Nada de estar haciendo pinta en el área o cualquier cosa que nos pueda poner en riesgo nuestro arco. Doctor Moreno. 11.50 minutos. Poncho, ¿estaba Poncho? Sí, aquí estamos. Bueno, un saludo para Jorge. Jorge, tenés al lado a Jorge Arias, Hernán Menoce y Eduard Caicedo, que de pronto tiene un poco más de partidos en primera. ¿Qué le has podido aprender a esos tres centrales? Bueno, de todos, es una competencia muy bonita, muy sana. Y sí, claro, ellos son de mayor edad, son de mayor experiencia. Y bueno, de Hernán, la agresividad y siempre estar encima de los delanteros para no dejarlos jugar. Y Jorge, la tranquilidad que tiene para salir jugando, que es un jugador muy técnico y muy seguro a la hora de salir jugando. Jorge, saludo cordialísimo. Bueno, cuando es una semana así larga, por ejemplo, el lunes y jugamos un fin de semana. Se trabaja la parte física bastante. Y ya los trabajos diferenciados, el profe casi siempre se hace con los delanteros. Y la parte defensiva la trabaja el profe Cítalo, que es casi siempre el que ha estado con nosotros haciendo los trabajos. Y el profe también está pendiente de darme indicaciones y los detalles que a él le gusta que uno corrija. Sí. Jorge, ¿viste ayer a Tolima? No, porque la señal está un poco mala. Se está cayendo y no puede ver el partido. Sí, bueno, pero usted conoce ampliamente lo que es el deporte de Tolima. Viene de eliminarlos a ustedes por la Copa Sudamericana. ¿Qué nos puede contar de este equipo? Sí, claro. Bueno, es un equipo fuerte físicamente, con jugadores muy altos, que juega bien a la pelota. Bueno, ahí, según lo que hablamos hoy allá en el entreno, cambió mucho con respecto al partido que jugó contra nosotros acá. Y bueno, esperemos aprovechar ese cambio y esa derrota que por cierta parte los toca a ellos. Y nada, aprovecharla ahorita en este partido que tenemos allá en Ibagué. Perfecto. 11.53, me dijeron Cortico, entonces Cortico, y le agradecemos muchísimo. Jorge, Jorge. Tengo una última pregunta, Flaco. Cortica nada más a Marciglia. Sí, rapidito, muchacho, porque... Sí, para cerrar. Jorge, acudo a su sensatez y su sinceridad. ¿Quién fue el actor intelectual y los actores materiales de ese desastre de Bogotá, en ese trasquilado horrible de Sebastián Madrid y Juan José Tello? En el detalle, a él lo peluqueó Agulo. Horrible. Y a Madrid lo peluqueó John, John Vázquez. Que venga, tibos, hola. Que sigan de jugadores, porque por ese otro lado... Que sigan de jugadores de fútbol, porque como estilista... Sí, sí, no, Caron, Caron, Caron va a robar. Piña, rapidito. Sí, Flaco, muchas gracias. Jorge, habla mucho con Jorge Arias, porque es que realmente estas lesiones tan largas, por ahí el tema confianza a la hora de volver a las canchas, se presenta ese miedo de volver a tocar un balón. Ha hablado con Jorge Arias, ustedes como compañeros que han hecho con él en la parte mental, la parte anímica, porque es una lesión que lo va a sacar prácticamente de todo este año, lo que queda. Sí, claro, sabemos que es una lesión complicada, de bastante tiempo de recuperación, pero no, todos estamos pendientes de él, nosotros los jugadores, el cuerpo técnico, siempre hablando con él. Y yo he tenido la oportunidad de, siempre que él llega, estar ahí, hablar un rato con él, y me comenta cómo va todo, cómo va la recuperación. Y nada, pues me dice que está muy enfocado en recuperarse, en volver más fuerte y volver sin afán, que sabemos que es una recuperación larga y hay que tener paciencia. Pero no, todos estamos ahí apoyándolo y el grupo lo respalda siempre. Jorge Andrés, muchísimas gracias por estar en el Supercombo del Deporte. Muchas gracias a ustedes por la invitación.